Amor, no sabios de adiós, al sol no crees, que no ofrecidas. Señor, mi amor es tu. Amor, no sabios de adiós, que no me enamora de los cielos, que no dejes de adiós, que no dejes de adiós, que no dejes de adiós. He dejado mi palma Junto a ti Buscaré otro mal Tú sabes bien lo que tengo En mi la etapa Mario, ¿dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.